¿Qué es la Universidad de Huelva? Hecha esta breve presentación, voy a presentar para la redundancia la ponencia Educación Patrimonial y Lugares de la Memoria, claves para la formación de una ciudadanía democrática. Bueno, antes de comenzar sí que me gustaría contextualizar geográficamente el lugar en el que me encuentro y el lugar en el que se desarrolla la experiencia que se va a presentar. La Universidad de Huelva, el lugar donde se encuentra la universidad en la que trabajo, está al sur de España, al oeste de Andalucía. Podéis ver ese circulito morado y bueno, es un lugar con una gran trayectoria histórica, con una comida maravillosa y unos lugares de playas de ensueño. Aquí podéis ver unos cuantos edificios de lo que es la Universidad de Huelva y ahora sí que nos hemos situado, pasamos a presentar la parte teórica de esta propuesta. La parte teórica de esta propuesta, pues entiende parte de la idea de que el patrimonio es un vehículo, un vehículo de la memoria. No todo el patrimonio, pero sí una parte de él. El patrimonio, desde una perspectiva holística, tendría cinco raras, cinco variantes. El patrimonio etnológico, relacionado con las actividades humanas, el histórico, el artístico, el científico tecnológico y el patrimonio natural. Los tres primeros formarían el denominado patrimonio cultural. Más conectado con este, pues estarían las memorias en conflicto. Esas memorias en conflicto, ¿por qué se generan? Se generan en primer lugar porque el acto de recordar, desde la variante multidimensional, una de las dimensiones de la memoria, es la memoria selectiva. El acto de recordar implica también un olvido, con de mayor o menor intención. Con lo cual tiene una vertiente individual, una vertiente social y una vertiente institucional que no siempre son coincidentes. La perspectiva multidimensional de la memoria la podemos ver reflejada en la siguiente imagen. La perspectiva individual, la memoria es algo que construye el individuo. La memoria colectiva, la memoria, el contexto social en el que se encuentra, el grupo social en el que se encuentra situado ese individuo, también influye en la memoria, la memoria histórica al referirse a momentos traumáticos del pasado, la memoria conflictiva, puesto que hablamos siempre de memorias en conflicto, y por último, la memoria selectiva. El acto de recordar, por definición, implica también olvidar. Bien, como pequeña introducción, relacionando la memoria con el entorno docente, la escuela tiene una doble tarea, una tarea bastante compleja. Una de ellas es el uso de la memoria como una fuente más de la historia y, por otro lado, diluir los efectos dudosos de los excesos de la memoria. Es decir, utilizar la memoria no como un acto para trabajar una memoria crítica, sino para generar crispación en el presente. Vincular las dimensiones de la memoria con la educación para una ciudadanía democrática es algo que ya se ha investigado y que se puede ver, por ejemplo, en tesis de historiales como la de Delgado Algarra. Por otro lado, el compromiso docente también es fundamental cuando trabajamos con temáticas relacionadas con la memoria, temáticas controversiales, la controversia en relación con el patrimonio. Pues para trabajar todo eso... La actitud del docente es fundamental. En una situación de trabajo con temáticas controversiales, pues tenemos diferentes formas de actuar. Tenemos una forma de actuar en la que se fomenta el debate y una forma en la que se evita el debate. A la hora de fomentar el debate, que es quizás la parte que más nos interesa, pues tendríamos la variante en la cual el docente da su punto de vista en algún momento del debate, que estaría dentro del que llamamos imparcialidad comprometida y después está la variante en la que no se da el punto de vista. El docente no da su punto de vista, que estaría dentro de la imparcialidad neutral. Importante resaltar que cuando un docente da su punto de vista y evita el debate, pues estaríamos hablando de un proceso de parcialidad excluyente y aquí claramente estaríamos hablando de adoctrinamiento, es muy peligroso. Bien, en relación con todo esto se elabora un proyecto, un proyecto denominado Desarrollo Profesional del Profesorado en Formación para trabajar con conflictos actuales y problemas socioambientales relevantes a través de la deliberación y de la toma de decisiones. Básicamente es un proyecto en el cual trabajamos temáticas controversiales dentro del aula, bueno y fuera de ella, digamos en el acto de enseñanza-aprendizaje, trabajando igualmente, paralelamente, con estrategias de deliberación y de toma de decisiones, tanto en asignaturas del área didáctica de las ciencias sociales como asignaturas del área de la didáctica de las ciencias experimentales. La finalidad básica es que el alumnado, que en este caso son futuros docentes o futuros investigadores en didáctica de las ciencias sociales, pues contribuyan con una participación crítica y responsable y sobre todo saber, aprender a trabajar con este tipo de contenidos que si no se trabaja con ellos, pues tienden a evitarse tanto en la docencia como en la investigación. Bueno, el taller de Memoria y Patrimonio, que sería uno de los talleres que se desarrolló en el seno de este proyecto, en este proyecto en relación con el máster de secundaria, el máster de investigación en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias experimentales, sociales y matemáticas, se desarrollaron una serie de actividades para diferentes materias, diferentes asignaturas. Nosotros vamos a presentar, obviamente, una de ellas, porque no podemos presentarlo todos. Una de ellas fue la que se desarrolló en la asignatura de Aprendizaje y Enseñanza de las Ciencias Sociales en el máster de secundaria, que era el taller de Memoria y Patrimonio, donde se empezó a trabajar con el patrimonio, en este caso, un tipo de patrimonio controversial, que era con el Valle de los Caídos, que en estos últimos años ha tenido una importancia muy relevante a nivel mediático. Bueno, ese taller constaba de varios pasos. En primer lugar, se parte de las ideas previas de los estudiantes en torno al Valle de los Caídos, como un ejemplo de patrimonio controversial. Se continuó con unas breves lecturas en relación con el tema, síntesis de presentaciones, una breve presentación de la actitud del profesor ante las temáticas controversiales, lo que vimos antes, la imparcialidad comprometida, la parcialidad excluyente, etc. El alumnado se tiene que situar con aquella propuesta que le parece más interesante en relación con la actitud docente frente a temáticas controversiales, es decir, compromiso docente con la temática de estudio. Y, finalmente, pues tiene que elaborar una actividad, diseñar una actividad que sea coherente. Además, de hecho, se rompen las agrupaciones y se crean nuevas agrupaciones en función de las nuevas, de esta afinidad o de este posicionamiento. Igualmente, se plantea un debate en el cual las diferentes posturas se debaten entre sí, se enfrentan entre sí. Finalmente, pues se elabora una actividad, como decía, una actividad de didáctica de las ciencias sociales, de historia, geografía, historia, en la cual el alumnado, que son futuros docentes, repito, pues plantea una actividad para trabajar con sus futuros estudiantes de educación secundaria, trabajando con la temática del Valle de los Caídos. Entonces, obviamente, pues ellos tienen libertad de trabajarlo como lo consideren, siempre y cuando se trabaje con fuentes, porque eso sí que es fundamental y, de hecho, conecta con el siguiente proyecto que vamos a llevar a cabo. En general, tras desarrollar este taller de memoria y patrimonio, llegamos a una serie de conclusiones. Lo primero es que la interpretación de la memoria está determinada por una serie de elementos. Primero, el posicionamiento ideológico de la ciudadanía. También los significados que dicho patrimonio tiene para diferentes países y comunidades. en este caso, no es tanto países como a nivel interno. Después, también son determinantes los usos que se hacen de esos significados y, por último, los objetivos implícitos en cada posicionamiento. Cada posicionamiento tiene un objetivo implícito que también sería interesante tener en cuenta. Tras el análisis de las diferentes experiencias didácticas, se elabora un acta de buenas prácticas, como dijimos anteriormente. En ese acta de buenas prácticas se resumen aquellas actividades que se han llevado a cabo en el seno del proyecto, en las diferentes materias, tanto del máster de educación secundaria como del máster de investigación en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias experimentales, sociales y matemáticas, tanto en el área de ciencias sociales como en el área de ciencias experimentales. En resumen, tras desarrollar la actividad del Valle de los Caídos, que es la que nos estamos centrando, se ha visto potenciada tanto la participación como el posicionamiento y, sobre todo, la argumentación del profesorado. Y, efectivamente, cuando se analizan las actividades que ellos han diseñado, esa importancia de la argumentación se ha visto reflejada en los respectivos trabajos que han agarrado. Dicho esto, me despido. Muchas gracias por vuestra atención y para cualquier cosa que necesitéis, cualquier pregunta o para cualquier colaboración futura, aquí tenéis mi correo electrónico. Muchas gracias.